Buenos días, mi gente. Buenos días. Ya estamos aquí en la USA, mi gente. Ya regresamos de Honduras. Miren, hasta ya ando con la camisa de América. Quiero darle las gracias a todos mis suscriptores por su apoyo. A los que no se pierden los videos de La Catracha y el Gringo. Hoy les quiero hablar de un producto que no sé si ustedes lo conozcan. Este producto es el famosa Rosa Mosqueta. Lo traje de Honduras y miren, este es exfoliante para la cara, para quitar como todas esas impurezas de la piel. Porque allá fui a trabajar mucho y me asolí bastante. Bastante, porque sí trabajé bastante arreglándole la casa a mi mamá. Estuve haciendo otros trabajos ahí en la casa de mi hermana Lila. Y uno se asolea muy fuerte. Y después de esos soles, lo que queda es cuidarse nuestra piel. Y miren, este es muy bueno. A mí me lo recomendaron en Honduras y de hecho, me hice como dos veces. Es esfoliante para la cara. Uno se esfolia y lo deja como por 20 minutos. Por 20 minutos o 10, 15. Y de ahí se lava la cara. Después de lavarse la cara, viene usted y se echa la crema. Miren, así luce la crema. Ya les voy a mostrar. Miren, rosita. Miren, así es. Y viene usted y después del exfoliante, se la aplica. Traje otras cremas porque estuve con el dermatólogo también. Porque después dejo soles, uno queda quemado. Y esto es un buen tratamiento y pone la cara muy bonita. Ahorita yo es que vengo quemada, muy quemada del sol. Porque sí me asolí, trabajé. Porque yo cuando tengo que trabajar, trabajo, mi gente. Y cuando tengo que pasear, paseo. Y cuando tengo que descansar, descansa. Pero este es el famoso, miren, rosa mosqueta producto. Ahí lo pueden ver, miren. Ahí dice, rosa mosqueta. Yo nunca había probado este producto, la verdad. Producto que lo venden en Honduras. No sé si es hecho en Honduras o en qué país es hecho. No lo sé. Pero aquí ha de decir en los empaques. Lo importante es que este producto, miren, ve, rosa mosqueta. Es bueno para el cuidado de la piel. Especialmente nosotros, las mujeres, que nos gusta cuidarnos la piel. Aunque a veces ya hay como, como les digo, imperfecciones de la piel. Que ya eso es por la edad de las personas, ¿verdad? Pero a veces es bueno tratamientos porque ayudan para las imperfecciones de la piel. Y yo estoy encantada con estos dos productos. Miren, miren qué bonitos. Este es un esfoliante. El esfoliante está como, como, como les puedo explicar. Como si tuviera azúcar, granos de azúcar. Así más o menos. Que no sé qué es lo que tiene. Pero cuando usted lo toca, se siente como, como granuladito. Un granulado como si fuera azúcar. Así. Y luego viene usted y es, y se esfolia. Miren, hasta en los brazos se puede dar. Miren, yo vengo quemada, porque sí estuve trabajando. Mucho. Pero ya, ahora que ya regresé a casa, vienen los cuidados de la piel. Y todavía ya usé mi bloqueador solar. ¿Verdad? Pero cuando uno anda trabajando, mi gente. ¿Qué les puedo decir? Uno se expone al sol y los rayos solares están. Son, como dicen, de muerte lenta, potentes. Pero no. Lo importante es cuidarse la piel, mi gente. Y este producto, no sé si lo venderán aquí en Estados Unidos. Los dos así. El famoso rosa mosqueta. Miren. Miren. Vamos a estarlos probando ese producto, mi gente. A ver qué tal es. Cómo nos cae. Porque yo pienso que a veces depende de la piel de cada persona. Hay gente que le cae bien ciertos productos. Y hay gente que hay otros productos que no le caen tan bien. Pero en mi caso, yo siento que sí me cae bien ese producto. De hecho, también hay un producto de esa marca Firenze, que es para cuidados del cabello. Más adelante le voy a hacer un videíto de ese producto. Es un producto muy bueno, mi gente. Uy, le deja a uno el pelo suave. Pero en este video se trata de hablar de la rosa mosqueta. Si usted lo ha probado este producto, déjeme en los comentarios qué tal le ha parecido este producto. Si le ha caído bien para el cuidado de su piel. Porque al menos a mí, yo siento que sí me ha caído bien ese producto. Pues ya estamos de regreso aquí, mi gente, en la USA. Y se viene una serie de videos súper espectaculares. No se pierdan nuestro videíto de la Catracha y el Gringo. Chao, chao. Adiós. Nos vemos.